Me adelanto corazón Que me quiero un poco No puedo vivir sin ti Tú me tienes ojo Ay, me estoy muriendo Si no viene pronto Me adelanto corazón Soy como el aire Soy como el aire La que yo respira Soy como el aire La que yo respira Soy como el aire La que yo respira Venir a tu corazón Que me quiero un poco 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 No puedo vivir sin ti Tú me tienes ojo Ay, me estoy muriendo Si no viene pronto Tabernero 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 Dame una copa Ya bebido Dame una copa ya de vino Que siempre yo me regalo Venirá tu corazón Que me viene un poco Venirá tu corazón Que me viene un poco No puedo vivir sin ti Tú me vienes loco Ay, me estoy muriendo Si no me vienes loco Venirá tu corazón Venirá tu corazón Ponte Navidad Vamos a comprar Júgete pa' los niños pobres Que puedan jugar Oye Navidad Vamos a comprar Júgete pa' los niños pobres Que puedan jugar Este día ya sería Ese día Navidad Esperándose en la calle Esperándose en la calle Que puedan jugar Los niños pobres Que puedan jugar Que puedan jugar Que esperemos ya ese día Ese día Navidad Pa' los niños pobres Pa' los niños que son pobres Que puedan jugar Que puedan jugar Ponte Navidad Ponte Navidad Vamos a comprar Ponte Navidad Ponte pa' los niños pobres Ponte pa' los niños pobres Que puedan jugar Ponte Navidad Ponte Navidad Ponte Navidad Ponte Navidad Ponte Navidad Ponte Navidad Que puedan jugar Que puedan jugar Que puedan jugar Que puedan jugar Que esperemos ya ese día Ese día Navidad Pa' los niños que son pobres Que puedan jugar Que puedan jugar Ponte Navidad 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 Vamos a comprar, cómete pa' los niños pobres que puedan jugar Oye Navidad, vamos a comprar, cómete pa' los niños pobres que puedan jugar Cada vez que siempre la recuerdo, cada vez que se volverá a darme Quisiera, nunca va de tristeza el corazón, volver, nunca va de cerrarme Pídamela, esta niña que yo quiero, pídamela, esta niña que me muero Pídamela, pídamela, pídamela Esta niña que yo quiero, pídamela Esta niña que me muero, pídamela, pídamela Cada vez que siempre la recuerdo Cada vez nunca volverá a darme Quisiera, nunca va de tristeza el corazón Por ver, nunca va de cerrarme Pídamela Esta niña que yo quiero, pídamela Esta niña que me muero, pídamela, pídamela Pídamela Esta niña que yo quiero, pídamela Esta niña que me muero, pídamela, pídamela Pídamela Esta niña que me muero, pídamela, pídamela Pídamela Esta niña que yo quiero, pídamela Esta niña que me muero, pídamela, pídamela Pídamela Tantavá Tantavá Mujer mía Tú no me dedicas Tú no me tío Lloré Tantavá Mujer mía ¡Muy bien! ¡Tú la me dejas! ¡Tú la me dejas! ¡Ya se cae, ya la danza! ¡Ven, ven, ven, María, te quiero! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, María, te adoro! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, María, te quiero! ¡Ven, ven, 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 María, te quiero! ¡Ven! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Ay, desengañarme! ¡Esa presa de tirarme! ¡Ya se cae, ya la danza! ¡Ven, ven, ven, María, te quiero! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, María, te adoro! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, María, te quiero! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, María, te quiero! Ven, ven, ven María te quiero Ven, ven, ven María te quiero Ven, ven, ven María te quiero Ven, ven, ven María Take care of mine